Hola amigos bienvenidos a mi canal. Hoy compartiré un nuevo vídeo de Kan Yaman para ti. Esta nueva noticia sobre Kan Yaman y Demet Özdemir estará en nuestro canal especial para ti. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a mi vídeo y compartir nuestro vídeo para apoyarnos. Kan Yaman y Demet Özdemir, cuya química en la pantalla fascinó a los espectadores en la popular serie de televisión turca, están en una relación de alto perfil que se ha ganado los corazones de los fanáticos de todo el mundo. Su amor en la vida real ha sido objeto de gran admiración y apoyo de su base de fans. La decisión de la pareja de tener una boda pequeña orientada a la familia no había sido un reflejo de su deseo de una celebración más íntima centrada en su amor y compromiso mutuo. La temperatura del ambiente con la participación sólo de los familiares más cercanos, el punto donde se llenó de alegría y amor, la ceremonia de la boda celebrada en un hermoso lugar de Estambul, el punto donde lo internacional tradicional y moderno se encontró con una excelente en respuesta. La exitosa actriz no dijo que Özdemir y Kan Yaman hicieron un sonido en las redes sociales con sus maravillosas publicaciones especiales. Y el intercambio de forma amorosa es el punto donde obtiene me gusta, eso es todo de nosotros por ahora. Espero verte en nuevos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!